En República Dominicana, varias personas, entre ellas un ministro, han sido arrestados por su presunta implicación en los sobornos que la constructora Odebrecht ha tenido en este país. Entre los detenidos figuran el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montaz. Así lo han confirmado fuentes de la cartera a medios locales. También está en la lista el expresidente del Senado y actual presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista. En abril pasado, un juez dominicano validó un acuerdo entre la Procuraduría y Odebrecht, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas, y revelar los nombres de los beneficiados. Esto a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño. Estas son las primeras detenciones en el país por los sobornos que la brasileña Odebrecht asegura haber entregado para que le adjudicaran los contratos con obras de infraestructura entre el año 2001 y 2014. ¡Gracias! ¡Gracias!